cuántas vocales tiene su nombre no 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 le trae a travesar los vocales no tiene el nombre el nombre el nombre yo puedo decirle al inicio de cómo empieza el nombre adiós a cristales lo verificaron que lo verificaron pero espera un momento les tengo una noticia cuál cuál se salió de la y a día a 3 ahora se dio cuenta pero ya se salió de la a 3 que hubo chin oye esto está metido en un problema doros que ahora sí que tú te vas a hacer no 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 pero porque no 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 yo lo dije yo lo dije quién era la gente lo va a saber yo creo que duros que no no pero aquí sabes que no voy a hablar más del tema ya puede tener mi amigo es que es que eso es mierda usted no tiene ningún vídeo y yo sé yo sé pero porque tú sabes pues cabrón se tardaron tanto tiempo para salir con esta obra bueno las cosas se tardan en llegar tú te crees que nosotros estamos perdiendo el tema la realidad la realidad vuelvo y te repito el vídeo a mí me lo enviaron y yo estaba en solicitud de mensaje yo no lo había abierto cabrón exacto nosotros no tenemos tiempo para responder yo no estaba yo vi cuando vi ese vídeo y le di cuando vi pasó eso pero eso no lo hice y sabes que yo te iba a enviar a ti cabrón y no te lo envié ese día porque ese día michael me dijo a luz light a luz light pajo del y yo pues me envolví y empecé a hacer la ley porque eso fue donde estaba en con el cárcel es más me voy a salir de la yo no que ese día yo te lo iba a enviar y yo dije no se lo envía porque michael me dijo a luz light pajo del pajo del empezamos a joder y michael en colericat bueno papi no estás haciendo nada comprometedor no yo por lo que no tengo yo te lo voy a enviar pero yo no voy a subir nada yo no voy a subir nada porque yo no soy así papi yo jamás tú sabes mira anyways está en mi cuenta por si no me siguen siguen las cuentas también mira y chris ¿dónde está? wea ¿dónde está? ¿dónde está? se fue este cabrón ah se salió fue sin querer no yo no voy a hacer eso con Durovsky jamás yo no tengo como que no tengo eso no tengo a mí no me gusta eso porque Durovsky no se ve pero mi amor porque yo se lo dije aquí a Durovsky pero yo no voy a subir ese video porque ese video me convence eso es por yo vacilando con Durovsky ¿me sigue? yo no tengo esa esa yo no tengo esa esa pero tú tú de verdad lo tienes te lo voy a enviar lo estoy diciendo que lo voy a enviar pero yo no veo Durovsky tú ves Durovsky yo lo veo